Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Banfield TV con el objetivo de volver al punto con señores prestantes de cara a la clasificación a la liriza pre-libertadores Banfield recibe este domingo a Rosario Central acá en el Lencho en lo que va a ser uno de los partidos que definan el torneo Domingo por la tarde, mucho en juego acá vamos a estar los banfileños como siempre para alentar al taladro en lo que va a ser el último encuentro local al menos del campeonato de los 30 equipos atención porque en este programa vamos a compartir la primera parte de una nota muy interesante con Edgardo Brisa, director de scouting de Banfield y más material pero ahora escuchamos a Giovanni Simeone palpitando el choque ante el Canalla hit para la segunda parte de la torre vaya y vaya y vaya llame mucho Con ganas ya de jugar, la verdad que queremos revancha, es un partido que es muy importante para nosotros, ellos también tienen un partido muy importante, pelean por el campeonato, pero nosotros peleamos por muchas cosas, por seguir sumando, por una chance más, porque la verdad es que no estamos muertos todavía, las posibilidades todavía están, así que nosotros vamos con todo para este partido. ¿Están trabajando fuerte en esos aspectos que quizás les venía faltando en esos últimos partidos? Sí, sí, a veces nos cuesta, yo creo que son momentos que uno a veces no tiene, que tiene altibajos, momentos individuales y momentos colectivos, yo siento y creo que lo mejor es tener esa regularidad o encontrar esa regularidad para obviamente seguir por este camino que estamos haciendo, creo que Banfield ha tenido durante estos seis meses que han pasado una regularidad muy buena. ¿Motiva para ustedes demostrar ante uno de los mejores equipos del torneo? Sí, claro, igualmente también motiva a todos, ¿no? Con Tigre también fue una motivación muy buena para nosotros, no se nos pudo dar, pero sé que este partido es una motivación para todos, sabemos que hay mucha gente que nos está viendo, que estamos peleando contra un equipo que puede llegar a ser campeón y eso motiva a cualquiera. ¿La intensidad va a ser una de las claves en este partido? La intensidad, la actitud, creo que él no va a bajar los brazos, porque va a ser un partido que seguramente el que va a hacer un gol va a ganar seguro. Se abre un cupo más por Copa Argentina, por haber pasado la final tanto Boca como Central, ¿están ahí todavía? ¿Están con vida? Por eso, por eso te digo, todavía hay chances, no estamos muertos y tampoco vamos a pensar de que hay que bajonearse, el fútbol no hay momento para bajonearse, el que se bajonea es el que se queda atrás, así que nosotros no estamos en ningún momento bajoneados, estamos motivados y tenemos chances, así que vamos a seguir luchando hasta el final. Seguimos con más del programa de los banfilenios, porque ahora vamos a conocer la historia de Wanda Olivares, jugadora de la quinta división del hockey femenino de Banfield, que con tan solo 17 años fue convocada por la selección brasileña de hockey para disputar en el mes de noviembre el Aquegi Río, Calienta Río, un certamen de prueba y preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a disputarse en el 2016. Bueno, Wanda, me imagino que contenta por la situación. Sí, estoy re feliz. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te contactaron? Fue porque una vez ellas vinieron a un torneo a que se prepararon acá y justo jugaron un amistoso contra Banfield y yo estaba entrenando y estaba hablando con mi entrenador, les contó que tenían la doble nacionalidad y bueno, se pasaron mails con mi papá y nada, me llamaron por ahí, me mandaron un mails. Y me citaron desde ahí. ¿Y vos cómo lo tomás? No, re bien, yo estaba re contenta. Era una re oportunidad para mí. ¿Y ahora, jugás en Brasil, en tu país, en realidad en el país de tu mamá? ¿Cómo te preparás? ¿Cuál es el objetivo? No, recién empiezo en realidad, pero nada, espero que hay que seguir jugando con ellos y nada, una experiencia bonita y nada, quiero vivirlo, no sé. ¿Qué te dijo tu papá y qué te dijo tu mamá? No, están los dos recontentos. Mi papá es como que le gusta más el deporte y nada más, pero mi mamá también me acompañaron los dos, la verdad, que re bien. Bueno, tu mamá te dio la sangre brasileña, ¿no? Sí, sí. Me imagino que un orgullo también por la nacionalidad y todo. Sí, obvio, sí, eso siempre. Ahora sí, como lo prometíamos en la apertura del programa, vamos a compartir una nota muy interesante con Edgardo Esbrisa, director de scouting de Banfield, que en una distendida charla nos cuenta el desarrollo de su trabajo y las claves en la captación de jugadores. Al contener tantos conceptos que nutren y nos hacen entender las claves de este trabajo, el importante es que viene llevando a cabo el coordinador Claudio Vivas, ahora también entrenador de la primera, decidimos dividir la nota en dos partes y a continuación compartimos la primera. Vamos a primer identificar el cargo. El cargo que me han brindado es el director de captación y scouting de fútbol juvenil de Banfield, desde la conducción de Claudio Vivas. Ese es el cargo y la función mía es, a través de distintos episodios, tratar de convocar para que el cuerpo técnico, en su totalidad, vea la posibilidad de incorporar refuerzos en juveniles para la próxima temporada. Por supuesto que acá participan varios involucrados, no solamente el cuerpo técnico, sino también la diligencia que verá la posibilidad de hacer los convenios con los clubes de orígenes, porque ahí siempre son de clubes del ascenso, clubes del interior. ¿Cómo desarrollamos esta tarea? Bueno, en primer lugar hay en lo inmediato lo que es zonal, una selectividad zonal que está dirigida a los clubes de ascenso, de aquí, de la zona, del Gran Buenos Aires, cuanto más cercanos sean a nuestro predio, mejor. Y luego está lo que es la provincia, y luego el scouting nacional e internacional. En lo que sea la provincia son distintos eventos que hacemos, con amigos, con clubes, donde se seleccionan distintas categorías que estamos llevando adelante la selección, y vamos a ver los jugadores in situ, en su lugar. Estos episodios se denominan selectivos regionales, tanto sea para la provincia de Buenos Aires, como para el interior del país, mayormente en aquellas zonas que son más prolíferas en brindar a los jugadores al fútbol argentino, y por supuesto con el requerimiento que tiene y necesita Banfield. Y en el fútbol internacional también sucede a través de algunos eventos internacionales que es una presencia, o porque tenemos allegados que nos recomiendan los mejores jugadores que puedan ser uruguayos, paraguayos, colombianos. Es decir, entonces tenemos tres posibilidades. Los jugadores referenciados individualmente, que convocamos a estar en un periodo de prueba acá. Los torneos sin campeonatos, que vamos a ver para su desempeño en esas competencias, el buen rendimiento de sus jugadores, y los selectivos regionales a favor de Banfield, donde también podemos convocar al jugador. El año que viene va a ser el primer año en donde se van a dar los frutos de esta acortación. Sí, podríamos decir de la producción, ¿no? Sí, sí, sí. Se veía ya en la pretemporada, en febrero, ya teníamos que tener, ya residiendo aquí, o a veces no, porque depende de que son chicos que residen en la zona, en lo que la verdad que hemos visto buena colaboración, creo que ven aquí un mayor respeto, que en otras latitudes, en otras instituciones, que es lo sustancial que queremos llevar adelante con el cuerpo técnico y con la subcomisión, con Claudio, todos a favor de respetar al individuo y que se sienta en Banfield como en su mejor destino. Así que el año que viene veremos entonces ya las divisiones con los... Primero, se marco a pesar de que en febrero hemos incorporado a algunos chicos que ya teníamos agendados, agendados, ¿no? Creo que ya tenía agendados. Así que hemos tenido la posibilidad de incorporar algunos, pero la mayor incorporación en números y talentos va a ser seguro que, como decís vos, para el año 2016. Y tuve, bueno, después de algunas propuestas, ¿no? Hemos tenido de algunos clubes, a veces me invitaron a participar en el Club de la Fista y le dije a Espinosa en las primeras reuniones que era la primera vez que aceptaba trabajar para un club de primera división. Mucho tuve que ver que me llamó emocionalmente la posibilidad y la presencia, por supuesto, de un amigo como Claudio Ibas, ¿no? ¿Y qué club encontraste? Bueno, un club en total desarrollo. Venía de una situación difícil que la comisión directiva puso todo el empeño y todo el hombro, ¿no? Creo que venía de una situación difícil. Veo que con una prolijidad y pulcritud que es evidente a medida que uno lee todas las acciones que llevan, llamativa, ¿no? Donde todo es sabido por todos, conocido por todos y esa prolijidad seguro que va a tener éxito. Aquí tenemos donde estamos radicados nosotros y algunas cosas que no vamos a mencionar que tienen que ver con el gran Buenos Aires, ¿sí? Acá seguimos con la provincia, nuestros referentes, nuestros centros de captación que tenemos y aquí a mi espalda, bueno, una área un poquito más extensa que la República Argentina. No solamente vamos marcando dónde vamos a hacer las pruebas que después nos agendamos aquí en el calendario, ¿sí? Tenemos los lugares de destino, lo vamos afectando a las fechas, tanto también como los torneos y campeonatos, sino que también dónde tenemos nuestros jugadores de qué origen son, los jugadores de mayor prestigio, porque las tendencias tienen que ser respetadas y en eso es porque uno tiene esta oficina de escape, ¿no? Para ser detallista en todos aquellos parámetros que nos permitan ausentar la mayor cantidad de errores y, por supuesto, acompañar el mayor éxito. Hay una cuestión demográfica competitiva que es la zona núcleo, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba es donde reside prácticamente el 70% de la población del país. Pero también es el hecho de que hay mucha competencia. No quita esto que puedan surgir jugadores de otras latitudes, como puede ser el sur, como puede ser el norte, el litoral, Cuyo. Pero si vos te fijás, y esto, bueno, estoy confesando algo, porque ojalá, y por supuesto que la gente que está en el flujo sabe de esto. Además, la selección argentina iba a saber que la mayor cantidad de jugadores son de esta zona geográfica. Lo que sí, por supuesto, que además nosotros hay muchos desarrollando el mismo trabajo o intentan desarrollarlo. Pero cuando vos prolijás los restamentos que te dije antes, y por supuesto, tenés una buena pensión como tenemos, tenemos un buen comedor, en el cual quiero destacar la fusión de Catini y la diligencia, que se come muy bien, donde tenés un respeto por el individuo. Vos sabés que ahora estamos viendo que, te digo, es incontable, innumerable los casos que nos llaman porque todos quieren venir a ver si tienen posibilidades en mafia. Nos estamos metidos en el medio, vamos a tener muchísima competencia, pero tenemos experiencia en esto, queremos ser los mejores sin sentirnos nunca, porque esto es la resiliencia constante, no hay que renovarse constantemente, no te podés quedar porque en cuanto te descuidas, perdés un gran jugador. Si te quedaste con ganas de seguir escuchando y analizando junto a Degardo Riza, en el próximo programa vamos a compartir la segunda parte de esta charla tan interesante en donde se profundiza sobre la observación y la percepción de juveniles y el desarrollo de este proyecto tan importante para el club. De esta forma cerramos ese Banfield TV, recordá que podés seguir en contacto a través de las siguientes vías de comunicación que aparecen en pantalla. Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos este domingo alentando el taladro como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!